Conoce los increíbles precios y descuentos que en esta ocasión te estaba ofreciendo la tienda de Soriana en esta variedad de juguetes Si, aún estás a tiempo, los Reyes Magos aún están a tiempo para hacer un muy bonito regalo Por eso es que llévate en un excelente 20% de descuento en lo que es esta muñeca Surprise Twins Así es, su precio original era de $699 pesos, pero por tener un 20% de descuento solamente te estaría costando $559 pesos Ahórrate, ahórrate este dinero, ahórrate prácticamente un poquito más de $100 pesos con esta gran oferta También si lo prefieres, llévate lo que es esta otra muñeca Surprise, pero esta solamente te está costando $239 pesos Su precio original era de $299 pesos, pero al entrar en descuento quedaría en $239 pesos Otra muy buena oferta, otra muy buena opción O llévate en un 50% de descuento lo que es esta Ana Fashion Maestra de Escuela Sí, que tenía un precio original de $599 pesos, pero queda en solamente $299 pesos Para que le hagas un bonito regalo a tu pequeñita, esta puede ser una buena opción para ti Llévate esta otra muñeca de accesorios para muñeca de Barbie Está en un 30% de descuento, su precio original era de $499 pesos Pero al entrar en descuento solamente te estaría costando $349 pesos Sí, que no haya pretexto para hacer un bonito regalo con estos increíbles precios Llévate lo que es esta otra House Maison, así es, House Maison Casa House en un 20% de descuento Su precio original era de $2999 pesos Pero al entrar en este 20% de descuento solamente te estaría costando $2,399 pesos Un descuento de $600 pesos Una muy buena oferta, una muy buena opción Y también para tu pequeñito regalale lo que es este montable Así es, este montable Motoraptor, también en un 20% de descuento Tenía un precio de $3,699 pesos Pero al entrar en este 20% de descuento solamente te estaría costando $2,959 pesos Otra opción es este otro montable eléctrico mini de Rex Princel También está en un 20% de descuento Su precio era de $2,999 pesos Pero quedaría en tan solo $2,399 pesos Otra excelente opción que te está ofreciendo la tienda de Soriana Recuerda lo importante es que los Reyes Magos aún estarán tiempo de hacer muy bonitos regalos Escribe en los comentarios ¿Consideras que estos son baratos? ¿Consideras que no? Al final de cuentas tú tienes la última palabra ¡Qué buen servicio! Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir Y puedes activar la campanita De esta manera YouTube Te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo O algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir ¡Gracias!